¡Suscríbete al canal! Con la campanita activada y que dejen un buen like Ya que me va a parecer bastante pero bastante interesante Traerles toda esta información Espero gente que les guste un montonazo Y que se motiven bastante a jugar a Fortnite en estos días Porque va a estar cargadito de recompensas gratis para todos Ahora bien gente si son nuevos recuerden suscribirse con la campanita activada Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y aparte porque saben que queremos llegar a los 15 mil suscriptores Así que gente ya saben recuerden dejar un buen like Y suscribirse con la campanita activada Que les estaré agradeciendo un montonazo Y gente en verdad toda esta cuestión me estaría apoyando bastante Y ya saben que pues ahí si se suscriben y dejan un comentario positivo Pues gente me trae bastante motivación Para seguirles trayendo más y más contenido al canal Así que gente pues el día de hoy les traigo este nuevo video Para que le echen un vistazo que está bastante interesante Y mis manas también para recordarles que utilicen código alzo en la tienda del Fortnite Ya saben gente que usen ahí mi código de creador Me motiva un montonazo a seguirles trayendo más y más videos al canal Ya saben que es totalmente gratis Y que hace poco hubo un reinicio en las estadísticas del código de creador Por lo cual pues posiblemente si tú me apoyabas Pues posiblemente si tú me apoyabas ya ahorita me estás dejando apoyar Porque es lo que hace Fortnite Cada mes reinicia las estadísticas del código de creador Entonces gente para que esto no nos afecte Los invito a que utilicen mi código de creador ahí Y ya saben que tenemos un sorteo activo de un Batman que ríe Pues gente para todos aquellos que quieran participar por este skin Valorado el 1500 pavos Lo único que tienen que hacer es ir a seguirme a mi Instagram y a mi Twitch Que los links están ahí abajo en la descripción Y apoyarme en la tienda del Fortnite con código alzo Que voy a estar regalando este código a todas aquellas personas que me apoyen en verdad Pues estaré regalando este código de esta skin Para que puedan estarla obteniendo totalmente gratis Una vez comentado todo esto gente Pues vamos con la información del día de hoy Que sé que les va a interesar un montonazo Sé que les va a gustar muchísimo Porque mis panas reconozco y sé que les gustan bastante las recompensas gratis Y pues el día de hoy les traigo una serie de recompensas y eventos Que van a estar llegando a Fortnite Y pues si mi gente El día de hoy no vamos a hablar acerca de la skin de Naomi Osaka Pues ya sabemos ahorita que estoy grabando esto Porque posiblemente esté fuera de la ciudad Pues gente en tema de lo que es la copa de Naomi Osaka Ya sé de haber terminado este torneo Donde teníamos la posibilidad de obtener esta skin gratis Pero no, no vamos a hablar acerca de esta skin Vamos a hablar acerca de la skin de Assassin's Creed Así es gente vamos a poder estar desbloqueando a Ezio Auditore A su gesto y sus picos Los vamos a estar consiguiendo en Fortnite Tan solo por haber comprado el Assassin's Creed Valhalla Una vez que lo hayamos comprado gente O compremos el DLC Vamos a poder gente recibir a Ezio En nuestra taquilla de Fortnite Automáticamente el 10 de Marzo Es decir gente dentro de unos días Si tú obtienes esta skin La vas a poder estar consiguiendo totalmente gratis La verdad gente que me parece una oferta bastante, bastante épica Y gente esta oferta va a durar todo un año Es decir si en cualquier parte del año Tú quieres comprar Assassin's Creed Si ahorita no tienes el dinero Si ahorita no lo puedes comprar Pues gente tienes hasta el 10 de Marzo de 2023 Para comprar pues lo que es este nuevo juego Si se le puede llamar así Ode Extensión La verdad no sé si es un juego o una extensión Me parece que el Valhalla Dawn of Ragnarok Es un tema de extensión de Fortnite Pues lo vamos a poder estar obteniendo Ojito si ustedes compraron antes Esta cuestión Este Valhalla En la tienda de P.Games Debemos recibir igualmente lo que es esta skin La verdad gente que es una de las recompensas Primero que les traigo Bastante, bastante interesante Es lo que acaba de salir el día de hoy Y también para comentarlo Otra de las skins gente Es que al parecer Acaban de salir lo que son 4 cosméticos Todos con el nombre del código Blizzard Bomber En la actualización 19.40 Y gente Estos concepts O más bien Estos cosméticos Están relacionados Con lo que es Una skin que se había filtrado En las encuestas de Fortnite Que es esta de aquí Posiblemente gente Tendremos un tipo de evento Dentro de no muy lejos O sea lo vamos a tener dentro de muy poco Un evento donde tengamos La posibilidad de conseguir Esta skin totalmente gratis Y sin ningún tipo de problema Al igual que estos cosméticos Porque como pueden ver por aquí Tenemos Snow Suite Que gente Este es un tipo de camuflaje También tenemos el Snow Tooth Que son los picos Que van a estar En conjunto con esta skin Y también tenemos Lo que es Un emoticono Y un banner Que se llama Ice Smile Y Banner Icon Estos gente Como pueden estar viendo aquí No dicen nada de Item Shop Normalmente cuando no dicen Nada de Item Shop Están relacionados A un evento de Fortnite Así es mi gente Están relacionados A un evento de Fortnite Y puede que dentro de poco Tengamos algún tipo de torneo De esta skin O algún evento En el cual podamos estar Consiguiéndola totalmente gratis Igual posiblemente Salga en la tienda del Fortnite Como cualquier skin Ahora mi gente Pues también quería hacer Un comentario Acerca de lo de Assassin's Creed Como pueden ver Estamos aquí En lo de Epic Games Y tenemos que Assassin's Creed Valhalla Va a tener un precio De 479 pesos Ahora gente Déjenme decirles Algo bastante importante Si están viendo Este video El día de hoy El día de hoy 3 de Marzo Les recomiendo Que si piensan Comprar el Valhalla Vayan a comprarlo ahorita Porque el descuento De esta está Básicamente en 25 dólares De 60 dólares O sea Tiene un 60% de descuento Lo cual recomiendo Bastante que lo vayan a comprar Y lo estaré agradeciendo Un montonazo Y gente Pues les van a estar dando Aparte el cosmético De la skin de Ezio Que está bastante Bastante épico Que por cierto gente Si no han visto Los ítems de Ezio En taquilla Y todas esas cuestiones Pues les voy a dejar Por aquí Un pequeño videito Para que le echen un vistazo Ahora mi gente Pues también vamos a hablar Vamos a hablar acerca De otro tipo de evento Que va a estar llegando Fortnite Pues gente Se ha comentado Que va a estar llegando Un tipo de evento En el cual se nos ha dicho Lo siguiente Fortnite está trabajando En un modo creativo El cual nos dará 6 recompensas Gratuitas Solo sabemos Que será Una refriega De escuadrones En modo creativo Porque lo que sabemos Que las dos recompensas Serán Un ala delta Y un graffiti Ojito con esta información Porque si nos vamos Más para abajo Nos viene exactamente Saliendo lo mismo Pico Fortnite Info Pico Fortnite Nos comenta lo siguiente Llegará un evento A creativo Con recompensas El cual recibe El nombre de Pruebas de guerra terrestre En Fortnite Regístrate Completa las pruebas De guerra terrestre En Fortnite Y las recompensas Serán graffitis A la delta Y más Se estima gente Que el total De las recompensas Serán un total De 6 recompensas Gratuitas La verdad gente No sabemos hasta ahora Cuáles recompensas Son en el sentido De que si ha salido Algo relacionado A este evento Pero Fortnite Ya está anunciando Que dentro de muy poquito Va a estar llegando Este nuevo evento Ahora gente Una cuestión Bastante importante No sabemos Si este evento Va a llegar Después de la nueva Season O antes Todo apunta A que va a estar llegando Para después De la nueva temporada De Fortnite Pero pues es importante Mencionarlo ahora mismo La verdad gente Que me parece Un punto bastante interesante No sé que opinan ustedes En el tema De la skin de Ezio Que por cierto gente Está bastante interesante Aquí se nos habla Más información De Assassin's Creed Por Fortnite Los cométicos Llegarán más adelante Estes metes A la tienda de objetos La promoción Del juego Es solo un bonus Para los que piensan Comprarlo Y no hay comunicado Nada sobre los que Ya lo tienen La verdad gente Que me parece Un punto bastante interesante Bastante importante Y pues si Es el video Que les trae Al día de hoy Acerca de recompensas Que van a estar llegando A Fortnite Espero gente Que les haya gustado Y que les haya servido El video del día de hoy Recuerden dejar un buen like Suscribirse Compartir Que es totalmente gratis Nos estamos viendo En un próximo video Les mando un saludo Se me cuidan Chao Les mando un saludo